8.40 de la mañana y estamos con una noticia de último momento, principio de incendio de una camioneta, pero para esto lo tenemos Iván, que nos va a comentar más sobre lo sucedido. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buen día, buen día para todos y para toda la audiencia de Radio y la Finudur. Aquí estamos, en Avenida Fuerte Constitucional, zona norte de la ciudad. Bueno, aquí están trabajando bomberos de la provincia de San Luis en conjunto con personal policial por un principio de incendio en una camioneta, un utilitario de color blanca. Se desconocen los motivos aún, pero habría sido el mayor daño material en la parte delantera. Esto es para que la gente se ubique geográficamente en la zona norte de la ciudad, como decíamos, Boulevard Fuerte Constitucional, en frente o en la parte trasera de la escuela Camilo del Pelerino, Vía del Pelerino. Así que, bueno, afortunadamente hay que decir que son solamente daños materiales, una camioneta de un modelo prácticamente nueva. Pero, bueno, esta es la información de último momento. Como decíamos, aquí en la zona norte de la ciudad, rápido accionar, en este caso, de los bomberos de la policía de la provincia, que llegaron de inmediato luego de un llamado en 911. Bien, la camioneta, por lo que vemos, estaba en movimiento. ¿Se conoce el estado de las personas que se trasladaban ahí? Sí, es una información que estamos tratando de corroborar a cuántos ocupantes iban, pero en principio no habría personas aéreas, así que eso es lo importante, solamente algunos daños materiales. Bueno, ahí está Iván. Solo daños materiales. Recordame el lugar entonces. Iván, se cortó. Bueno. Sí, sí, aquí estoy. De hecho, la persona que iba a bordo de esta camioneta, de este utilitario, está aquí en el lugar. Así que, bueno, tratando de alguna u otra forma poder deducir o saber bien cuál habría sido el motivo. En principio, por la información que estamos recabando, habría sido un desperfecto eléctrico, pero bueno, seguramente quedarán después luego unos peritajes y demás. Además, de hecho, creo que la camioneta tenía, bueno, todos los elementos de seguridad, un matafuego también. Así que, bueno, los bomberos siguen trabajando aquí en el lugar para de alguna u otra manera poder determinar el motivo. Pero sí, no hay personas serias, ahí nos confirman. Está el conductor aquí en el lugar. Se percata de esta situación, de un chispazo al parecer, bueno, rápidamente detiene la marcha de la camioneta al costado, tratando de estacionar, y bueno, le da aviso a la policía, a los bomberos, para que llegue de inmediato aquí al lugar. Bueno, muy bien. ¿Lo tenés por ahí cerca o no? No sé si podemos hablar con él, a ver qué pasa, que pudo haber sido lo que provocó esto, pero, bueno, llevamos tranquilidad, ¿no? Se dirigía, estaba trabajando, recordame eso. Sí, al parecer estaba, bueno, cumpliendo o arrancando con su jornada laboral. Este, bueno, tampoco, obviamente, shockeado, nervioso el conductor de la camioneta, que estaba dialogando con el personal policial, pero insistimos, la falla que habría tenido la camioneta es en la parte delantera. O sea, afortunadamente no hay que registrar personas heridas, de hecho, tampoco hizo falta de que se llegue al lugar una ambulancia del CEMPRO, así que, bueno, también hay que destacar, o sea, la actuación del conductor de la camioneta, porque se percata rápidamente de que, bueno, tenía una especie de falla, un chispazo que podría haber pasado a mayores, digamos, ¿no? Perfecto, de todos modos vemos la asistencia de bomberos ahí. Sí, sí, los bomberos que en estos momentos se están por retirar del lugar, ya hicieron su trabajo correspondiente, hicieron el enfriamiento, así que, bueno, ya han finalizado con sus tareas, y los bomberos que se retiran rápidamente del lugar, ¿no? Bien, recordanos el lugar, Iván. Avenida o Boulevard Fuerte Constitucional, zona norte de la ciudad, frente o detrás, mejor digo, del establecimiento educativo Vía del Peregrino. Bien. Este boulevard que es muy reconocido y que, bueno, es muy transitado también, si bien ahora es poco el movimiento, pero es transitado durante gran parte del día. Este cambio de tema, te aprovecho ya que estás. ¿Total normalidad para los servicios, bancos, todo con normalidad en el día de hoy? Sí, Sergio, sí, sí. Lo que sí, en la entidad bancaria que está en Rivadavia y Pringles, hay muchísima gente, en su gran mayoría todos jubilados y pensionados, una fila de una cuadra aproximadamente. Bueno, estamos a fin de mes, empiezan a cobrar sus aderes. Día de la web. Por lo menos, hasta hace un ratito había mucha gente, ¿eh? No sabrá si se habrá descongestionado una vez que empezó a haber más movimiento dentro de la entidad bancaria, pero hasta hace un ratito había muchísima gente. Bueno, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Algo más. Averiguate qué está pasando, porque me están llegando mensajes. Sí. Gente y vecinos de Juana Coslay, bueno, esta mañana se levantaron y se encontraron con que, bueno, tenían poca presión de agua y en algunos lugares, en algunas zonas, de, por ejemplo, ¿no? Barrio Eucalipto, Cerros Colorados, con poca presión de agua. Casi nada. Sí, sí. Es porque, tengo entendido, se habría roto un caño y en las últimas horas de ayer es martes. Y en principio, durante la madrugada lo iban a solucionar, según lo que pudo manifestar el intendente a través de sus redes sociales, que ya en las primeras horas de hoy... Sí. Eso es lo que había posteado y lo que había subido Toti Videla. Sí, sí. Que ya en principio, en algunos sectores, en algunos barrios de Juana Coslay, en principio, durante la mañana de hoy, se estaría restableciendo el servicio de agua potable. Aprovechando de eso, ya en toda esta zona, esta era la zona que se vio afectada ayer por el corte de agua. Bueno, pudimos hablar con algunos de los vecinos aquí antes de llegar, para consultarles justamente sobre eso, que ya está el servicio restablecido. Así es, ayer a las 6 de la tarde ya estaba restablecido el servicio. Con la nueva planta potabilizadora. Sí, sí, las tareas de empalme y mantenimiento ya habían terminado a las 6 de la tarde y ya habían retomado el servicio con normalidad. Bueno, Iván, te mandamos un abrazo. Gracias por la información. Bueno, chicos, todos los servicios con normalidad. Bueno, como decíamos, abrazo grande. Que tengan una linda jornada. Chao, chao. Abrazo. Veinticuatro horas de información. Veinticuatro horas de información. Sentite actualizado con la noticia. Auspicia la siguiente entrevista. En invierno puede aumentar el gasto de energía eléctrica de tu vivienda. Con pequeños cambios...